Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso os traigo una nueva caza en Estados Unidos Concretamente esto fue el segundo día de llegar allí Ya podéis ver que tuvimos acción desde el momento que aterrizamos Tuvimos ya, pues, tormentas para cazar Y de hecho las tuvimos bastante cerca de donde nos estábamos alojando, en casa de Sawyer Cerca, bueno, en la zona de Luisiana, cerca de Lafayette Pues efectivamente tuvimos la oportunidad de cazar algunas tormentas antes de irnos al Tornado Ali Esta tormenta en este caso estamos hablando de un QLCS, un sistema casi linear de tormentas Este sistema sería intenso, dejando también un Tornado importante, un F2, cerca de Lake Charles Donde se reportó una persona fallecida y varios heridos, al igual que también varios daños materiales Este sistema se nos estaba acercando, se estaba acercando nuestra posición Decidimos también acercarnos nosotros para observarlo antes de que llegara Para tener una mejor vista ya que estábamos en la ciudad en este momento Con lo cual era muy difícil poder ver la tormenta Esta tormenta también había que recalcar una cosa Los vientos de esta tormenta eran muy importantes De hecho en el radar ya nos marcaba pues vientos casi prácticamente catastróficos Estamos hablando de rachas de vientos superiores a los 130-140 km por hora Con el riesgo de también que se formara algún Tornado de corta duración en algún punto de esta tormenta La verdad que la experiencia de esta tormenta fue algo bastante impresionante Ya que estamos hablando de que fueron de las primeras tormentas que tuvimos en Estados Unidos Y vimos el gran potencial que tenía esta tormenta Con lo cual tuvimos unas sensaciones tanto de emoción y terror Sin más, os dejo ya con la caza ¿Estamos esperando aquí? Lo que es el QLCS Tenemos todo ahí Está todo ya no hace que sea de noche por no de noche Pero sí que está muy oscuro Y tenemos ahí, ahí tenemos el bicho Está a punto de llegar Ahí vientos de hasta más de 130-140 km por hora Así que no queremos estar ahí dentro Así que no estaremos mucho roto aquí En principio esa era la idea Pero la cosa no salió tal y como esperábamos Ahí viene Ya está aquí Nuestro punto de llegar empieza ya a llover muchísimo Tenemos el núcleo aquí También te digo, la cosa es que se forma un Tornado Se va a formar en algún Y efectivamente en esa zona se formó un Tornado pocos minutos después No se vio nada ya que la lluvia lo cubrió completamente Pero nosotros lo tuvimos muy cerca Lo único que no lo pudimos ver Aquí tenemos una zona de aquí O sea que tampoco estamos en la mejor posición del mundo Así que en breve es esa niebla ahí está aquí Tenemos eso ahí O sea que hay que ver para ser para el impacto All right, we're taking halfway 90 We can't afford to go back to I-10 That means we're going to have to go through a sky Holy shit We're almost inside We're getting straight to be like 5 seconds We're getting back to 10 seconds E-10 Yeah Escape deep man We're bouncing They could've honestly just ride it out but Yeah We're down Oh, oh, whoa, whoa, whoa We're up on the track The trees The trees The trees are crazy Oh, dang It's windy Oh shit I would've known ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dannnn! ¡As long as you're up! I mean, because I'm in for adventure, but it's not my favorite position. If the winds are picking up, and we don't see shit. I don't know. We're gonna go, we're gonna go to the back of the road. Ok. Alright, so where we're heading is to the back. Um, this is going to be the first of the stage right now. Elon, is that a mile? Yeah. This one went out there. Oh. There's a lot of flooding. Ok. Um, hey, this is Gilbo. This is Gilbo. This is Gilbo. This is Gilbo. There's... Eli. There's a lot. Yeah. Wait, nevermind. Oh. Oh. Yes. It's your turn. Oh no. I'm trying. I mean, do you see the fucking tires they got over there? Slip and slide right over there. Storm be damned. People are still going to Acadiana Lanes. Jeez. Damn bro. Look at all that water. Oh. Oh. Radar. They just squirted on us. Bro. Oh. Oh shit. The fucking... Shopping parts on the road. The fucking bench came down. Shut up. Shut up. All right. Roads are really, really bad here at Ambassador Caffrey, um, near Ridge Road and Johnson Street. Very black... Very bad flooding here. Oh man. Holy shit dude. Yeah. Oh man. Major flooding on the road. Yep. Oh my gosh. Yeah, there's like... That's fucking cool. Imagine we get fucking water in the car. Cause that's good. Oh, that car. Flash flood water. Flash flood water. No. We need to find it. Oh yeah. Top 10. No, no, no. Holy fuck. Okay, go through this middle lane. This middle lane should be fine. It gets... It gets better up there. Feeling like I'm dressed very, very... I feel like I should have, uh... No, 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 no I feel like I don't know. Gracias.